Otra vez llegó Este sinvergüenza Siempre se la pasa Desde tienda en tienda Otra vez llegó Este sinvergüenza Siempre se la pasa Desde tienda en tienda Aonde Doña Blanca Conejo y Graciela Sale bien borracho Pero de gotera Aonde Doña Blanca Conejo y Graciela Sale bien borracho Pero de gotera Pero que boterero Espere y se toma la otra Siempre se recorre Casi todas las tiendas Que anda bien ligero Pero en bicicleta Siempre se recorre Casi todas las tiendas Que anda bien ligero Pero en bicicleta Aonde Pablito La tía y Martín Que anda bien piloso A ver quién va a pedir Aonde Pablito La tía y Martín Que anda bien piloso A ver quién va a pedir Ahí va pasando otra vez Todos los días recorre Casi todas las tiendas Y toma de todo Chinchila y cerveza Todos los días recorre Casi todas las tiendas Y toma de todo Chinchila y cerveza A donde el gorila Y a donde Doña Blanca Como va borracho Les forma problemas A donde el gorila Y a donde Doña Blanca Como va borracho Les forma problemas No digo quién es Ya todos lo saben Échele cabeza Póngase a pensar No digo quién es Ya todos lo saben Échele cabeza Póngase a pensar Dice que no tiene Para una cerveza Pero los bolsillos Repletos están Dice que no tiene Para una cerveza Pero los bolsillos Repletos están Dice que no tienen También communities No digo quiénes cuarentena No digo quiénes cuarenten Por qué no tiene No digo quiénes cuarenten Agua